conociéndola oiga oiga en el peligro de la carne y todo yo creo que ayer metí una gran volada y la de los apos aquí está adentro y ya está todo cargado pero ya rato y bueno vamos a ver cómo hacerla esto vamos a hacer cosas que tienen que ayudarle a ella porque tu hija porfa no por eso pero no está seco tal el garza de que la ley nos ha ido todavía usted y nosotros y supuestamente a comer peli huey vamos ya no desayunado ni almorzado dijo la vez y por comer peli huey sabe lo único que desayunado sabe lo único que desayunado yo el montón de polvo que me dejó coco uno de que iba manejando ah cuando íbamos a ir si la volcada hola usted le dio desayuno y porque usted anda diciendo que tiene mal hombre vaya 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 ella le dio en la mañana dice oiga lo que dijo oiga lo que dijo que sintió olorcito de hormiga dijo solo porque le vio la cara de hormiga a usted mire ve yo lo sentí como saborcito a veneno jajaja 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 es que yo compro para todo una cosa fuera que lo compra en la mañana pero usted lo compra en la noche y se lo lleva para su casa yo lo compre en la casa no tiene porque ya lo hubiera acabado yo pero no lo tiene ellos ahí cuidan los perritos pero dicen que no ve ayer lo compre en la noche para tenerlos hoy en la mañana pero si es verdad si los rolos no se los tome yo cama que bueno para la sangre que da fuerza en el corazón y te compran ya va, es un señor en que va pues? mire lo que me dijo la norma ahí en secreto, yo como a mi no me gusta decir los secretos que camino ese camino yo que culpa que me cuenten las cosas pues que la que ella le da para que compre el mp mire si apuétamelo para ahorita deje de no deje de no deje de no que noche se da con razón miraba yo esa noche ya vio el nuevo camino de la hueva el mirando estaba bien bonita la calle ahorita ya fijó que caminotes de la hueva con el mini cargador la derecha Mauricio que caminotes hueva permiso por favor que va a pasar el camioncito que es que va a pasar peliway ah no pero ahí llevan las cosas peliway 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 pare puchi puchi yo me quería ir no lo sé pero ahorita si le dan una gana a meterse al aceite ya lo que esto tiene ahora mp fíjate qué está fijado tiene sabor a mp probarlo si la de limón tiene sabor a mp si le llegan a sentir el saborcito tiene sabor fuerte cuando estamos hablando de sabor no estamos hablando de lo fuerte está bueno es que tiene ahora p a mp miren donde poco pasó miren miren y esto para aquí por favor la plaga caminamos nunca jamás vamos en carrito y camine johann y usted puede manejar va vaya no 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 sí pero no así dolor pero yo pensé que ni poder caminar pensé yo y aprovechando así estuvo rico si los que no vinieron porque no saben lo que pierde yo pensé que iba a venir la hueva pensé que iba a venir la la mona la garza estábamos haciendo 3 burros en un plato no teníamos papeles en la casa entonces nos tocó que ir a comprar y vendiendo un de la yita papeles oiga lo que está diciendo la yita yo que estoy comadre con usted ya le voy a poner quejo pero donde la yita no alcanza pero el poquito de papel fíjese porque hay horas de la noche y rápido se acaba el papel y hace como un mes que no le gustaba porque al final con los dedos terminaba limpiando papá y dónde el papel del baño cuando voy al baño soy muy cartón me dejan con eso te limpias con eso limpio con el propio cartón te voy a contar lo confunde con un olote con eso limpio pavarón porque como yo me estaba bañando en el cuarto en el baño cuéntame aquí una sombrita porfa aquí aquí entonces va a creer y como yo había ido a ser del don verdad y como no había papel y entonces y de repente yo dije no hay nadie ahorita dije y chulona chuloncita porque no había llevado la toalla tampoco para el baño y solo salí del baño así de la mona y le dice sí cuando de repente salen las metidas y me ven todas chulonas es que me estive un saludo quien llegó la becina y la mona pero qué gracioso fue eso y la vieron chulona 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 yo ya estoy acostumbrada de la chulona no me sorprende va pero entonces y eso chulona